La Loma Blanca está preciosa y le vamos a cantar aquí y bailar moviendo cadera. ¡Vamos allá! Tú decías que me amabas, pero que la mentira y con otros me engañaba a fiel y ya no quiero más pensar en el ayer y yo sé bien que con el tiempo me olvidaré arriba y la paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba sus besos yo moría, sus besos que me engañaban a fiel y yo la paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba y la vi pasar un día cuando un paloma volaba va pasando el tiempo y veo que tú me digas por la vida sola y sin consuelo me dicen todos que de mano en mano va con acondia tiene precio y una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba con sus besos yo moría, sus besos que me engañaban a fiel y una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba y a mi pasar un día cuando un paloma volaba y a mi pasar un día cuando un paloma volaba y a mi pasar un día cuando un paloma volaba y una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y a mí pasar un día con un palomo volado, y a mí pasar un día con un palomo volado.